Música Yo me dedicaba a la pintura. Llegó aquí, a Olura del Río, un escultor anglo-ruso, residente en Irlanda, que venía a llevarse un contenedor de piedra, de mármol de Macael. Yo lo conocí por casualidad y creí que era la oportunidad que tenía de intentar hacer algo con las piedras, porque siendo de aquí, pues no quería dejar de intentarlo. Este escultor se llama Alexander Sokolov. Yo estuve con él durante varios meses preparando sus exposiciones, como aprendí. Y bueno, esa ha sido mi escuela. Para mí la piedra tiene un algo que no sé explicar, que me atrae. Desde niño, ya cuando iba a una playa o al río, casi me hubiera gustado llevarme casi todas las piedras que veía. Yo empecé haciendo figuras humanas. Me costó 8 o 10 años intentar ir despegándome de esa influencia para buscar mi propia identidad. Empecé a crear figuras más surrealistas, más imaginativas, y creyendo así, pues que podía plasmar más identidad. El hecho de buscar la forma es un reto que para mí es el aliciente también que tiene este oficio. Todavía seguimos buscando la forma y todavía seguimos aprendiendo y haciendo ejercicios, experimentando para conseguir darle a esta piedra una identidad. Gracias. 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 Gracias.